Buenas noches. ¿Vos sabés, Rubén, que el tambo nació en un conventillo? Lo reclamó un organito al encontrarlo sin dueño. El canta que me amuraste es lo mejor de mi vida. Dejándome la alberica y espirar en el corazón. Sabiendo que me quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me inculceron por olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi contorro y lo veo desarreglado. Todo brinca y abandonado. Me dan ganas de llorar. Me detengo larga rata, campaneando tus retratos pa' poderme consolar. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados por moñitos. Todos en el mismo color. Y el espejo está empañando. Si parece que no le hago por la ausencia de tu amor. Noche cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta. Porque dejándola abierta, me hago ilusión de volver. Siempre llevo mis cochitos a tomar con matecito un poco cuando estabas vos. Y si vieras la castrera, como se impone cabrera cuando no lo vean los dos. La guitarra en el roquero, todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni hace que pueda vibrar. Y la lámpara del cuarto, también su ausencia ha sentido. Porque su luz lo ha querido. Y noche triste alumbra. Y noche triste alumbra. Y noche triste alumbra. ¡Bravo!